Hola, ¿cómo están? Pues hoy, 21 de septiembre, voy a hacer una cosa con ustedes y vamos a esperar unas semanas porque esto demoró entre 4 y 5 semanas en responderte. ¿Y qué estoy haciendo? Pues le estoy escribiendo una carta al Papa Francisco. ¡Sí! Le voy a escribir una carta. ¿Por qué no le escribo una carta? ¿Cómo surgió esto? Porque tengo un amigo muy querido, se llama Pablo, que vive en España y él hace varios meses, como que en julio, me dijo voy a enviarle una carta al Papa Francisco. Y yo, bueno. Y no le respondió al Papa Francisco, pero le mandaron un rosario desde el Vaticano, bendecido por el Papa Francisco. Y le mandaron una carta agradeciéndole por la carta que había mandado al Papa y cosas así. Entonces, yo también quiero mi rosario bendecido por el Papa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí quiero un rosario bendecido por el Papa! Y sé que tú también. Así que, anímate. Yo, ahorita, voy a escribir esta carta. Eh... Por ejemplo, este... Voy a escribir a Papa Francisco, sí, querido Papa Francisco. Voy a escribir una carta no tan larga porque puede ser que él no la reciba directamente, que es muy fácil que él no la reciba directamente. Pero, sí la va a leer gente sobre... Gente que debe tener su gente de prensa. Serán 4 o 5 personas que sí leen todas las cartas. Y las más importantes, pues, se la darán al Papa para que las lea. Por ahí que lee la tuya. O por ahí que lee la mía. Y le digo, por favor, saluda a mis suscriptores, diles que hola, bendiciones especiales para los suscriptores de Pilar Católico. ¡Sí, sí! No sé. Entonces, voy a escribirle una carta al Papa. Y cuando terminé de escribirla, pues, les voy a mostrar cómo la meto en el sobre. Y de ahí nos vamos al correo a mandarla. Y les explico todo. Querido Papa Francisco. ¿Y qué más le puedo poner? ¿Soy tu fan? Ay, qué difícil es escribirle al Papa. Yo tenía tanto que decirle al Papa. ¿Qué le digo al Papa? A ver. Querido Papa Francisco. Primero que nada. Y bueno, ya estoy terminando la carta para Francisco. Porque estoy escribiendo la carta y a la vez estoy editando un video. Bueno, ya subí un video en la mañana. Y ahorita estoy subiendo otro video. Y pues, ya estoy terminando la carta para Francisco. Han salido dos páginas. Y bueno, dos páginas. Tampoco voy a decir, esperar. Bueno, no sé si la voy a leer. O la vayan a leer la gente. Ay, me da una gripe horrible. Voy a terminarla. Espérense. Un abrazo grande. De verdad, firme así. Pilar. No vean qué le escribí al Papa. No pueden saber qué le escribí. Así no se lo va a mandar. Obviamente va a quitar. Todas estas cositas horribles del costado. No. Ahí está. Vamos a quitarle todo esto. Vamos a doblar acá. Tengo un sobre justo bien bonito. Encontré un sobre morado. Y aquí vamos a escribirle. Bueno, como ya tengo. La mujer lista vale por dos. Estiques con el nombre de mi casa. Listo. Esto tengo que llevar el correo ahorita. Se me está haciendo tarde. Tengo que ir a hacer varias cosas. Ah, por si acaso. Como he pedido que me manden. A ver si me pueden mandar un rosario. Bueno, acá está ya el sobre listo. Y he metido acá cuanto. Un billete de 10 dólares. Que es más o menos. Si es que se anima el Papa a enviarme un rosario. Pues que no ponga de su bolsillo. Para pagar cuánto cuesta el envío en correo del Vaticano hasta mi casa. Entonces, como quiero que lo mande y sin que le cueste nada. Porque, pues, yo se lo estoy pidiendo. Y entonces, espero que me lo mande. Entonces, he mandado acá 10 dólares. Este, no sé cuánto cuesta. Mira más o menos cuánto puede costar el envío de la carta hasta el Vaticano. Y más o menos, pues, eso pone un mínimo de pesos. En Perú, pues, podrías mandarle. Entonces, sería unos 20, 30 soles. Pero sí, va a dar un promedio de 5 dólares. Algo así. O algo así. No sé cuánto le podrías mandar. Como que sea el gasto del envío de la carta que ellos te van a enviar. O sea, porque el correo también cuesta. Y también le cuesta a la iglesia. Entonces, tampoco. La iglesia tiene que gastar bastante ahorita. En tantos damnificados. Tienen que gastar en tantos damnificados de ayuda a Caritas. En tantas partes del mundo. Que, pues, no va a gastar en tu rosario. Entonces, hay que. Yo estoy pidiendo que un rosario. Entonces, a ver. No sé si me llegará un rosario. Si me llego un rosario. Pues, ya lo sabrán ustedes conmigo. Bueno. Ya que está. Ahí está. Su Santidad. Papa Francesco. Casa Santa Marta. 00120. Chitada del Vaticano. Y justo a la misionera. Dios mío. Ay, Dios mío. Todo está confabulado. Para mandar la carta al Papa. Ahí está. Ahorita vamos a. A mandar la carta al Papa. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo que irme a mi clase. De Zumba. Y nos vamos a mandar la carta al Papa. ¿Estás a la oficina de correo? No. Vamos a mandar la carta al Papa. No responderá. No sé. Bueno, estamos mandando hoy 21 de septiembre. O sea, ya 22 de septiembre. O sea, que llegue al Vaticano. Debe ser en una semana. O sea, que llegue a la casa de Santa Marta. Porque lo estoy mandando a la casa de Santa Marta. Que llegue a Santa Marta será. No sé. Sorry. Llegará a Santa Marta en. O que la abran. Serán dos semanas. Si la llegara el Papa, pues no sé. Pero eso llega, por lo que importa. Llegará alguien de ahí. Así, sigo con la grita. ¿Quién? Le voy a ir. ¿Quién? 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 Esto debería ir a la plata. Y... Gracias. ¿Quién? 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 No. No, 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 no. A pesar de todos los curroupes que le da hoy día el que tiene cachos y cola, incluyendo una gripe horrible o alergia, hoy pude grabar y subir dos videos y estoy grabando, ay no, parking ticket, really. Miren, hasta el cachos y cola, miren, me parqué acá hace cuántos, tres minutos, y le han puesto una ticket de estacionamiento, really. Tique de estacionamiento Por no poner moneditas No puede ser posible De verdad 10 dólares voy a tener que pagar Todo lo que cueste Papa Francisco, no importa Pero quiero decir una cosa A que tiene cachos y cola Podrías hacerme gripe Podrías hacerme llegar tarde a mi clase de ejercicio Podrías hacer que todo se demore Y encima Que me pongan ticket de estacionamiento Puedes hacer todo esto Pero sabes que, hoy grabé dos videos Hoy he subido dos videos Cuando este Y le mando una carta a mi Francisco Así que ese desgraciado que no quiere que sea feliz Con mi iglesia católica Se puede ir, se puede ir muy lejos Porque si, le escribió una carta al Papa Y he hecho bastantes cosas Y quiero mi fe Y si me cuesta 10 dólares, pues ya me cuesta 10 dólares Lo pagaré, no me importa Todo por la fe Un beso grande Les voy a poner las direcciones A las cuales le pueden mandar Uno es el Palacio Apostólico El otro es la Casa Santa Marta Y les voy a poner las direcciones En la caja de información Ahí donde pueden escribir Nada más Un beso grande Y así es pues Así es la vida Del católico Ya pues un ticket De no haber puesto Les juro Que terrible En fin Chao